Hola, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo cambió su vida la pandemia? Durante la pandemia he vivido situaciones de familiaridad al reencontrarme con amigos y con familiares. Los sentimientos que me ha provocado la pandemia son por un lado de afectividad, pero también de tristeza. Me imagino la vida después de la pandemia, igual que ahora, pero con mayor libertad. Y como mensaje para el futuro pediría mayor responsabilidad social y cívica. No sabemos del futuro, pero si enviaste tu historia a la cápsula del tiempo, el archipiélago de las memórias de la pandemia, podremos conservar la memoria del presente. ¿Vocé es profesor? ¿Vocé es estudiante? ¿Vocé es padre o madre de alumnos? Enviar relatos para la cápsula del tiempo. Conte a sus veces el tiempo de pandemia. Conte a sus veces el tiempo de pandemia.